Yo, un día voy a dejar atrás Yo, todo lo que me hace mal Yo, encontraré en mi oscuridad Yo, como encenderá el sol Yo, un día voy a dejar atrás Yo, todo lo que me hace mal Yo, encontraré en mi oscuridad Yo, como encenderá el sol Busco el amor y un alma de verdad Busco la risa en mi voz Un día curaré la enfermedad Con música y el viento Yo tenía fe, no tenía nada Solo el viento y mis alas Yo tenía fe, no tenía nada Solo el viento y mi vuelo Yo tenía fe, no tenía nada Solo el viento y mis alas Yo tenía fe, no tenía nada Solo el viento y mi vuelo Busco el amor y un alma de verdad Busco la risa en mi voz Un día curaré la enfermedad Con música y el viento Voy pa' arriba y no me desespero Y es bueno Voy pa' arriba y no me desespero Y es bueno Voy a darle la vuelta, la vuelta al sol Voy a darle la vuelta, la vuelta Yo tenía fe, no tenía nada Solo el viento y mis alas Yo tenía fe, no tenía nada Solo el viento y mi vuelo Solo el viento y mi vuelo